Ahí está la yegua, ahí está el padrillo, y ahí está el potrillito que tenemos que agarramos hoy de mañana y le cambiamos el bozal. Luego hablemos caballos, como les dije anteriormente, este potrillito que están viendo aquí, hay que cambiarle el bozal, lo han agarrado hace dos o tres días, porque hay que hacer una corrección, tiene vencido un poquito las manos de adelante, inclusive se le han puesto unos suplementos, entonces tengo que cambiarle el bozal, para hacerlo tuvieron que tirarlo al piso, me dice su dueña que estaba muy traumatizada, así que yo me tomé todo el tiempo del mundo para que cuando estaba tomando la teta, le enganché el cabresto, y le comencé a enseñar a cabrestear, que ustedes han visto en los videos, como él va aprendiendo a cabrestear, y ahora lo que voy a hacer es cambiarle el bozal y ponerle un bozalcito, a la medida de, ya he generado un poquito de confianza, porque ya está aceptando que uno lo agarre, cede a la presión, aprendió un poquito a cabrestear, falta el contacto, el contacto que se ha hecho, no ha sido en el tiempo que él necesita para comprender y no tener miedo, entonces, siente inseguridad, vamos a ver cómo lo voy a ir haciendo, cómo lo voy a ir tocando y cómo le voy a colocar el bozal, ahora, lo ideal son estos bozal, así que se desenganchan, entonces, enganchamos primero el cuello, como ustedes pueden ver, enganchamos el cuello y después ponemos la parte de la hoziquera, para hacer esto, tenemos que lograr primero, no hacerlo por la fuerza, sino que él lo acepte sin tener temor o tener miedo, vamos a ver, lo voy a agarrar porque ya le puse el cabrestito, él ya está cabrestiando, ya me permite acercar, no dejaba que uno se acerque, ya lo podemos agarrar, ven como le hemos enseñado a liberarse la presión hacia adelante, sin forzar, esto le va a dar inseguridad seguramente, porque no lo conoce, lo está aceptando, lo voy a tocar por donde le voy a pasar el cabresto, vamos a ver la reacción que tiene, ven, se pone un poquito inseguro, se puede ver, y ahí le saco, porque quiero construir confianza, cosa que cuando le coloque, esto sea algo natural para él, si el reaconsejo no tocar los potrillos, en este caso, que hay que curarlo, que hay que ponerle unos tutores, que ustedes ya van a ver, necesitamos tocarlo, pero acá, ¿por qué podemos hacerlo? porque tenemos la experiencia, para enseñarle, para ponerle el límite, para corregirlo, miren con la suavidad que lo tratamos, ¿ven? quiero que vean, y que comprendan, de qué manera tenemos que tratarlos, todos los nudos para ellos, es una tremenda inseguridad, entonces siempre lo vamos a hacer, desde una calma total, ¿eh? ya hemos logrado colocar, vemos como él ya carestea, es demasiado lo que le he hecho, le he colocado esto, y le genera un poquito de inseguridad, voy a tratar de, bueno, me voy a jugar a sacarle, este, se lo voy a sacar, miren el miedo que le da, no lo vamos a curar, es todo nuevo para él, tenemos que comprender eso, entonces, voy a tocar la parte, ¿ves? tengo que tocar la parte, donde voy a pasar, después, se está poniendo un poquito nervioso, lo vamos a dejar con eso, ya vamos a seguir, vamos a ir dándole el tiempo, a él, para que pueda confiar, yo vengo aquí, ¿ves? siempre los potrillos, cuando se ponen un poquito nerviosos, lo primero que hacen, es buscar la teta de la mamá, eso fue lo que quiso hacer, la madre lo retó, si estos videos, los ayudan a comprender, y mejorar su relación, con el caballo, les pedimos, que apoyen al canal, suscribiéndose, ya que no tiene costo alguno, dejando un comentario, un like, y compartiendo los videos, así de esta manera, vamos a poder estar, ayudando, a muchísimas más personas, y a mejorar, a muchísimos más caballos, su calidad de vida, les mando un abrazo grande a todos, muchísimas gracias, se lo voy a sacar, como para que él, pueda ver que le coloqué esto, y no le pasó absolutamente nada, ahí está, se lo hemos sacado, todo lo nuevo, para ello, es peligro de muerte, ¿eh? Voy a darle calma, quiero que me vuelan, que me reconozcan, mire como respeta el límite, no se da vuelta, todo tiene que ver, con la calma, que lo trabajamos, mire, pero trabajar con estos cotrillos, así de esta edad, es muy peligroso, si no tenemos experiencia, porque se dan vuelta de nada, se pueden golpear, y no se puede golpear, siempre aconsejo no tocarlos, vuelvo a decir, si no tenemos experiencia, o voy a agarrar con la sovita, en el cuello, o le voy a sacar este bozal, y lo voy a manejar, desde la soga, desde el cuello, lo voy a manejar, para ponerle el bozal después, mire, le habíamos sacado el cabrestito, ya le saqué el bozal, y lo voy a manejar, desde el cuello, que no sabe, pero si, lo que si sabe, a liberarse, a liberarse de la presión, cuando lo llamamos, hacia adelante, mire, que maravilla, no, 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 mire como echan las orejitas, para atrás, eh, que afloran sus instintos, bueno papi, bueno, bueno papá, no se enoje, no se enoje, voy a tratar de notar, mire, 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 bueno, nene, bueno, 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 tranquilo, papá, estoy haciendo, que me reconozca, mire, mire el cabristeo, que maravilla, que es esto, que maravilla que es esto, mire, esto si que es maravilloso, ver, vengo con ti, y es esto, papá, bueno, ahora vamos a ver, como voy a hacer, para ponerle el bozal, se enoje un poquito, ¿por qué se enoja? porque tocar un caballo, no es un lenguaje, y acá nos vemos forzados a hacerlo, no estamos respetando sus tiempos, pero todo tiene que ver, con que, tenemos un problema físico, que debemos solucionar, entonces, gracias a la experiencia, podemos hacer estas cosas, y él no va a dejar de ser caballo, por eso, porque siempre lo vamos a hacer, que sea caballo, vamos a ver si le puedo poner gozal a ver, esto es fácil, puedo utilizar, esto grande, se lo voy a poner bien grande, vamos a ver la reacción que tiene, como yo ya le estuve tocando las orejas, ahí está el resultado, ven como pude hacerlo fácilmente, entonces ahora que hago, se lo puedo cerrar grande, tengo que entender esas inseguridades, esos miedos, y darle calma, que eso es lo que él necesita, calma, nada más que eso, y ya después le vamos a poner un poquito de límites, ahora como le estamos diciendo, si te entiendo, entiendo tus miedos, ahí está, ya le hemos puesto, el gozalcito, ahora lo achicamos, acá, bueno, bueno papi, bueno, no se enoje, no se enoje papá, no se enoje, es lógico que muestre sus instintos, no se olvide que él tuvo malas experiencias, ahí está moviendo, como ya le hemos podido colocar el gozal, como dejamos que se exprese, mire, 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 y ahí le voy a poner un poquito de límite, como diciéndole, ya no, ya está, hay una confianza como para que le pueda poner el límite, de esa manera, no, no, no papi, lo toco muy suave, nunca lo voy a golpear, y ya tenemos en cabeza esto, el gozalcito puesto, eh, el gozalcito, y ella cabestera, muy bien, muy bien, papi, muy bien, tranquilo, 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 todo es nuevo, todo es tener inseguridad, entonces tenemos que entenderlo, nunca, nunca vamos a golpearlo, por ningún motivo, eh, no debe existir, ninguna razón, para que lo vayamos a golpear, bueno, bueno, papi, bueno, que quiero acomodar esto, papá, me quiero acomodar esto, para que se le quede bien, es que le puse ese mínimo límite, es que le puse ese mínimo límite, es que le puse ese mínimo límite, no generaba, no generaba temor, no había tensión, todo eso le da señal a él, de que pude confiar, mire, y ahí lo llamamos, mire el cabestero, cómo lo hemos convertido en guía, y después, ahora no voy a dejar con esto, a él lo voy a soltar con la madre, después, que voy a hacer, voy a comenzar, a tocarlo, lamentablemente, pero, primero voy a construir mucha confianza en él, le voy a dar tiempo, lo voy a soltar, para que me permita tocarle sus manos, y no que pase, miren, ven, ven como él lo quiere, miren, por qué, porque tocarlo es un lenguaje, se dan cuenta, lo voy a dejar con esto, lo dejo con el bozalcito, y lo vamos a ir viendo, cómo va evolucionando, lo voy a soltar a la madre, también, junto con él, yo voy a ver si el trabajo de hoy de mañana, generó cierta confianza, para que él me permita acercarme, y agarrarlo, lo primero que voy a hacer, va a ser sujetar a la madre, o me voy a acercar directamente al potrillo, vamos a ver, si le puedo poner el cabertito, si lo agarro directamente a él, vamos a ver cómo, cómo se reacciona,